Hola mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidos una vez más a su canal de filósofos 777 y queremos seguir indagando acerca de esos documentos comprometedores de Alex Saab, esos documentos donde Arriaza lo amenaza y le recuerda que no puede hablar nada porque la información que tiene es clasificada bueno como eso pica y se extiende, el periodista que está haciendo la investigación hace una pregunta Nicolás Maduro tiene que explicar por qué, con permiso de quién, bajo qué circunstancias él se atreve a dar información clasificada a un extranjero con antecedentes penales el periodista de investigación Roberto Dennis de Armando.info, quien le ha seguido la pista al entramado de corrupción que rodea a Alex Saab, asegura que los documentos que han mostrado los abogados del empresario colombiano para lograr su liberación comprometen cada día más y de forma más seria al bobo de Cúcuta Nicolás Maduro los papeles que Alex Saab muestra para defenderse en Estados Unidos están comprometiendo de manera directa a Nicolás Maduro no solo tiene que explicar por qué lo favoreció en secreto con millonarios contratos sino también por qué le está dando información clasificada a un extranjero con antecedentes penales dijo, recordemos que el Benavarriaza la embarró cuando en la amenaza le recuerda a Saab que la información que tiene es muy clasificada por la cual le pueden aplicar una serie de artículos del código penal, de tradición a la patria, de yo no sé qué, yo no sé qué más y así que si abre la boca, dice, si se ha extraditado o no, usted no puede hablar porque si no la sanciona o lo que nosotros le podemos hacer penalmente sería grave bueno, no creo que sea más grave que pasar 50 años en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos a un hombre de 60, 50 años de cárcel, no creo agregó además que Saab fue acusado en el 2015 por el delito de lavado de dinero a través de uno de sus primeros negocios logrados con el régimen socialista y donde se inmiscuyeron los norteamericanos porque esto se hizo con cuenta de Estados Unidos su caso, agregó Dennis, nada tiene que ver con las sanciones de Estados Unidos como ha dicho la cúpula de Maduro aún así, Maduro le dio decenas de negocios y aún así lo llama y lo hizo diplomático en una carta suscrita por el Benavarriaza, ministro de relaciones exteriores del régimen chimbo de Maduro y que fue enviada a Alex A. se reveló que el empresario colombiano maneja y posee cierta información, entre comillas, clasificada sobre asuntos internos de Venezuela la admisiva que fue fecha el 1 de julio del 2020 el funcionario chavista le advierte con tono de amenaza de un proceso penal en su contra o de sanciones si no llega a mantener el secreto durante el proceso de extradición que enfrenta hacia Cabo Verde donde está detenido desde junio del año pasado como usted sabe, la República de Cabo Verde recibió una solicitud de extradición de Estados Unidos esto era de esperar ahora deberá centrar su atención en defenderse por todos los medios posibles este atroz ejemplo de extraterritorialidad judicial por parte de Donald Trump sabemos que la lucha contra el poder será duro pero el presidente Nicolás Maduro confía en que usted prevalecerá dice parte del texto de ese documento los documentos forman parte de una moción que la defensa del empresario colombiano presentó este jueves ante el tribunal de Florida, Estados Unidos que acusó en 2019 a Saab de lavado de dinero y que motivó la activación de la alerta roja de la Interpol recordemos también otra frase del documento de la amenaza donde dice dada su condición de enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela estoy en el deber de recordarle que la política exterior del Estado venezolano forma parte de los planes integrales en materia de seguridad y defensa en el anterior sentido y en atención a las actividades que le han sido encomendadas usted está en posesión de información concerniente a la seguridad y defensa de la nación considerada como clasificada tenemos razones bien fundadas para estimar que en caso de ser extraditado a los Estados Unidos usted será presionado por cualquier método legítimo o no para la revelación de dicha información lo que supondría un gran riesgo para nuestro país eso es parte del documento de MUN 000860 a Reaza le recuerda el empresario colombiano señalado de ser el testaferro de Maduro que él se encuentra sujeto a las leyes venezolanas y que tiene la obligación de mantener los más altos niveles de secreto, confidencialidad y de lealtad en otro pico rache en otras palabras rachecito a las éticas porque de lo contrario te vas a meter en problemas eso es amenaza cualquier violación de la misma podrá dar lugar a un proceso penal y estar sujeto a las sanciones previstas en la legislación venezolana en relación con la divulgación de la información que compromete la seguridad y la defensa de la nación en ese otro párrafo se nota más claro que le está haciendo así como dijo el doctor Chapatín les dio cosa les está haciendo así entonces esto que denuncia el periodista es una gran verdad lástima que si hubiese una asamblea seria ellos tendrían que llamar al presidente al usurpador se me escapó la frase y el usurpador tendría que decir por qué le dio información clasificada a un extranjero bueno, aunque también tendría que decir si hubiese una asamblea seria donde está su partida de nacimiento real y original razón por la cual no podría ser presidente del país pero como aquí nadie hace lo que tiene que hacer y los militares son un acuerdo de sinvergüenza que han defendido a capa y espada a este tipo pues bueno amanecerá y veremos como siempre lo hemos dicho lo importante por ahora es seguir adelante buscando e indagando qué va a pasar qué va a pasar con este caso de Alex Saab hasta dónde van a llegar frase del día para ti y yo quiero que le prestes mucha atención a esta frase porque es muy pero muy importante a veces el silencio es la peor mentira te lo repito a veces el silencio es la peor mentira hay ocasiones sobre todo como familia que hemos decidido guardar silencio por respeto a la privacidad por respeto a muchas razones y sabe que ese silencio ha ocasionado grandes errores y grandes accidentes por ejemplo un joven que consume psicotrópicos y su primo o su hermano lo consigue y entonces cuando este lo va a denunciar ante sus padres para que hagan algo el otro lo persuade de que no que lo hace porque está triste porque de vez en cuando porque eso es algo que él puede manejar porque es por la depresión pero que lo va a dejar pero por favor que confíe en él que esta persona no va a abusar de eso que lo tiene todo controlado y su primo le hace caso decide confiar dar el voto de confianza y a los pocos días se entera de que este joven fallece víctima de una sobredosis allí el silencio se convirtió en la peor mentira la mujer golpeada que no denuncia a su marido porque le cree después de la golpiza le llega con flores le llega con mariachi le llega con gestos de arrepentimiento entre comillas y la excusa te pegué porque te amaba y de verdad tú eres la culpable tú me hiciste salir de mis casillas y la mujer se lo cree y guarda silencio pasan los días pasan los meses hay dos opciones una de estas a reacciones momentáneas de ira la pueden llevar a la tumba o dos los hijos crecen escuchando las mentiras de la mamá y pasan los años 20 30 años guardando silencio y entonces los hijos se casan y cuando se casan ellos también se vuelven golpeadores todo producto de una cadena de maldición generacional donde se guardó silencio donde nadie hizo nada y entonces allí donde la mentira donde el silencio se convierte peor que la mentira casos así casos de deslealtad de infidelidad de cosas que se dejan pasar que mañana pasado mañana tienen su efecto negativo hay que evitarlos a toda costa ese es el consejo que les envía su hermano y amigo filósofo 777 si todavía no te has suscrito al canal te pido que te suscribas que me regales un like como siempre que le des click a la campanita y que seleccione la opción todas te invito también a seguirme en mi nueva fanpage de facebook te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario se le quiere mucho que no te has